Buenas tardes. Muchas gracias, señora presidenta. Es un honor para mí defender desde esta tribuna la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es el artículo que limitó el plazo de instrucción o de investigación de hechos delictivos a seis meses, prorrogables a 18, excepcionalmente dos veces si se declaraba a tiempo la causa compleja por motivos tasados legalmente. Desde que se aprobó por el Partido Popular en 2015, llevamos advirtiendo de las consecuencias, pidiendo su derogación. En mi caso, primero como magistrada y como portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia. Como diputada no pude intervenir la legislatura pasada, en octubre de 2016, porque me lo impidió una querella falsa de un ministro que se sentaba en ese banquillo con un juez corrupto, Salvador Alba, condenado por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 10 de septiembre de 2019. Mintieron al Tribunal Supremo, como mintió Soria a toda España, lo cual casi se premia con un puesto en el Banco Mundial. El Tribunal Supremo admite la querella, provoca mi dimisión y me apartan de este Parlamento. No es un gran ejemplo de la separación de poderes, esa con la que a veces se les llena la boca. Pero sí, quizá, de las cloacas del Estado. La utilización de las instituciones del Estado contra el rival político, que evidencia el momento de máxima degradación institucional en el que se tenía asumido el PP a este país y que llevó a la gente a las plazas. En este contexto de degradación institucional y de protestas legítimas, cuando el Partido Popular ostentaba esa mayoría absoluta, es el contexto de este artículo 324. Aprueban las leyes Mordaza para reprimir las protestas legítimas, la ley de tasas judiciales para hacer disuasorio, acudir a la justicia, declaradas inconstitucionales después de su corrección para evitar que el balapalo fuera mayor. Y este artículo 324 que impedía investigar los delitos más graves. Corrupción, blanqueo, delito fiscal, delito medioambiental. Los otros no. Tenemos una justicia que era muy eficaz para el pequeño delito. Ya lo dijo el aún presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial pendiente de renovación desde diciembre, Carlos Lesmes. La ley está pensada para el robagallinas. Construyeron y aplicaron una justicia fuerte con los débiles y muy débil con los fuertes. Se aprobó este artículo sin consenso con las demás fuerzas políticas, sin la sociedad civil a la que había de afectar y sin la judicatura y fiscalía que habían de aplicarla. No conocíamos ni desde dentro la ignota Comisión Institucional de Expertos que realizó la propuesta de reforma. La conocimos cuando el BUE publicó que les otorgaban la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafor, la máxima condecoración en justicia, por haber realizado esta reforma legal o no esta propuesta. Eran cinco hombres, pero bueno, en la de delitos sexuales no había ninguna mujer. En esta había una. Y entre los hombres, casualmente, el abogado de Ana Botella, José Manuel Soria y el juez Alba. Pero esto son casualidades. Lo que sí que deberíamos pensar es si este país no necesita ya un gobierno progresista que termine también con las condecoraciones franquistas por confundir los servicios al partido político del gobierno con los servicios al Estado. El artículo 324 prestó un mal servicio al Estado y un buen servicio al Partido Popular. Era evidente que esa limitación de plazos en una justicia sin más medios humanos ni materiales iba a abocar a la impunidad de las investigaciones contra los poderosos. Y así fue. Se lo dijimos a Rafael Catalá, Rafa para los amigos y para los imputados del caso Lezo y hoy cobrando de las casas de apuestas que inundan nuestros barrios. Ese Rafa que escribió a Ignacio González, ojalá se acaben pronto los líos. Y lo negó. Pero fue exactamente así. No mucho después se acabaron los líos y se activaron las investigaciones o se anularon las diligencias posteriores a seis meses. En el caso pasarelas de Pedro Antonio Sánchez, expresidente de Murcia del Partido Popular, no por falta de prueba y esta vez no por la doctrina Botín, sino por no llamar a declarar al investigado en los seis primeros meses y no poder declararla compleja. El caso La Salle, cuando el beneficiado fue otro expresidente de Murcia del PP, Ramón Luis Barcález. Los casos Nazarí y Alhambra de Torres Hurtado, que fue diputado con Alianza Popular, senador con el Partido Popular y alcalde de Granada tres veces con mayoría absoluta del Partido Popular y la cuarta con el apoyo de Ciudadanos, hasta que fue detenido prácticamente en la puerta del Ayuntamiento. En ese momento, en el momento en que se aprobó esta ley, había como 60 casos de corrupción pendientes del PP que mi compañera Irene Montero enumeró en la moción de censura que este grupo parlamentario presentó contra Mariano Rajoy. La impunidad era y fue la consecuencia ineludible, porque ese era el motivo, esa era la causa de la ley. No les bastaba con utilizar las instituciones del Estado, con apartar a los policías que habían investigado al Partido Popular, que por eso nosotros y nosotras propusimos que se aplicara el 126 de la Constitución Española y hubiera la posibilidad de una auténtica policía judicial dependiente de tribunales y fiscalías para evitar represalias por hacer bien su trabajo, cosa que nos consta que ha habido, sino que también la ley estaba de parte de los corruptos. Los juristas, incluida la Asociación Jueces para la Democracia, la llamaron ley de punto final. Algunos lo estimaron exagerado. Nosotras lo llamamos ley Berlusconi. Nos parecía un ejemplo evidente de la degradación de las instituciones al servicio de la impunidad de los poderosos y desde dentro del propio Estado. Un magistrado del Supremo, que este sí es un jurista de reconocido prestigio y se acaba de jubilar, definió este artículo diciendo «es lo que sucede cuando el legislador legisla desde el banquillo de los acusados». Técnicamente fue muy defectuosa. Instruían los juezados de instrucción, pero la declaración de complejidad quedó en manos de los fiscales, abrir la fiscalía, abrir esos 18 meses en el momento de mayor desprestigio por su connivencia con el Gobierno y el nombramiento de fiscal jefe anticorrupción del señor Moyes, aplaudido por los imputados del caso Leso. Mayor prestigio para la cúpula de la fiscalía. El PP dijo aquí que no había límites a las prórrogas. Esto sería absurdo y no es cierto, no es lo que dice la ley. Dijo que podrían apelar a la carga de trabajo de los juzgados, pero esto no es legal. Y cuando juzgados y fiscalías han interpretado ampliamente la posibilidad de prórroga, se han anulado. Y no sirve, y esto es muy importante, como dicen y repiten algunos acríticamente, para garantizar el derecho constitucional a un proceso sin dilaciones indebidas. No es verdad. Técnicamente no tiene relación, porque no son seis meses para investigar a una persona investigada sin resolución judicial. No, no. Ha habido muchas archivadas sin llegar a tener persona investigada, entre ellas la del expresidente de Murcia. Y mencionando la Constitución o un derecho constitucional, me permito recordarles que entró en vigor el 6 de diciembre de 2015, el día de la Constitución. Quizá esto nos sirva para recordar qué tratan de tapar los autodenominados constitucionalistas con sus grandes banderas de España, que es la corrupción, la gestión del Estado como abortijo privado y la impunidad. Los primeros seis meses, desde ese 6 de diciembre de 2015, transcurrieron el 6 de junio del 16, que para los juzgados y fiscalías fue el día de la bestia. Los 18 meses, el 6 de diciembre de 2017. Y los últimos 18, el 6 del 6 del 2019, hace tres meses. Podrían haberlo evitado si hubieran querido. Pero Ciudadanos y PP en la mesa bloquearon con 62 ampliaciones del plazo de enmiendas para una ley que solo tenía un artículo. Queda derogado el artículo 324 de la ley de juiciamiento criminal y esta reforma en la transitoria afectará los procesos en trámite a su entrada en vigor, porque habría impedido impunidades. Una ley que cabe en un tuit, piden a la justicia que trabaje en seis meses, pero en tres años no la aprueban. Habría evitado impunidades, insisto, incluso un decreto ley del Gobierno antes de esa fecha, 6 del 6 del 2019, que me consta que se valoró como situación de extraordinaria y urgente necesidad con las cortes disueltas, pero tampoco se aprobó. Los efectos son o eran todas las investigaciones complejas, esto entonces era un artículo inútil y un fraude de ley, o no lo eran y terminaban en impunidad. El único truco legal, por supuesto, que aplicamos en los juzgados y tribunales fue el sobreseguimiento provisional. Ordenas una prueba, sobresees y mientras no computa el plazo. Pero este sobreseguimiento, señoras y señores, es alzando las medidas cautelares. Ni prisión provisional ni un mísero alejamiento pueden mantenerse con una causa sobreseída. Por lo tanto, fue una mala noticia, no solo para la corrupción, que era lo que pretendían, sino para delitos sexuales contra menores a los que no se había explorado o practicado la prueba pericial, para delitos ambientales, para malos tratos habituales en los que había que hacer una pericial psicológica y forense un poquito más allá de seis meses, pero que no cabía en el 324 ni para causa compleja. Habría sido un auténtico despropósito si no hubiera coincidido con su propósito. No puedo terminar sin mencionar de nuevo las cinco víctimas directas de la violencia de género de ayer, 16 de septiembre del 19. Tres mujeres asesinadas y dos niños de 4 y 7 años profundamente dañados, devastados por una violencia machista que sí tiene género. Es violencia machista, como la violencia racial tiene raza. El machismo es una enfermedad de transmisión social y el virus letal del negacionismo de la violencia machista y del profundo desprecio del feminismo ha entrado en este Parlamento y en otros y en pactos de gobierno que por acción y por omisión aprueban recortes en igualdad y desprotegen a las víctimas. Si aquellas serán las consecuencias ineludibles del 324, las consecuencias del retroceso y la desprotección de la violencia de género son más víctimas. Quienes apoyan esto, por favor, piénsenlo, reflexionen y no respondan solo con silencio, con minutos de silencio, cuando las víctimas desprotegidas son asesinadas. Muchas gracias. Gracias, señora Rossell. Gracias. Gracias.